¿Cómo está el asunto de su pensión? Bueno, la pensión del señor secretario del sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara ya dio una respuesta a esta pregunta, y obviamente se van a respetar todos los derechos de los deudores, de los diseñadores, y en relación con las otras actividades que podría ser la Universidad de Guadalajara, pues nosotros hemos sido muy respetuosos de la voluntad de la familia diseñadora de Cuenca, queridos queremos ser los respetuosos de la voluntad de los hijos, de la esposa, y en general los deudores a esta institución de Torres. Entonces, nosotros esperaríamos conocer su voluntad y actuaríamos la atención de esta voluntad de la familia. Es decir, ¿deprenderá si la familia se nos solicita? ¿Usted lo crecerá o cómo está esta dinámica? En principio, sí. ¿Ellos alquiler que pedimos usted? No, no. ¿Los alquiler que se lo crecerá? Hay muchas maneras que podamos conocer nuestra opinión. Ahorita las circunstancias que se han implementado, esas cosas son secundarias para la familia, y ahorita lo que le digo es que están esperando de todo el mundo respetar el dolor por lo que está pasando, y eso es lo que nosotros íbamos a hacer. En su momento, pues ya pensaremos qué es lo conducente, pero estamos al guías de este trágico acontecimiento, entonces ustedes no se pueden admitir que ese dolor está fresco, y yo creo que tendríamos que esperar a que se supere, la familia esté más tranquila, y en ese momento, pues, con eso también, su voluntad. ¿Qué considera en relación con el cuadro? Bueno, pues ese es un procedimiento que se tiene presente, y también en el momento, pues, ya lo hubieran que estén incorporado a esta sala. ¿Considera que si la universidad de su momento hiciera un tipo de homenaje, quizás este pudiera lastimar a la familia de la persona? No sabemos, pero probablemente.